Here we go! Bandolero. Bandolero es la típica canción de que los malandros se van a sentir orgullosos porque... Eso es como estar orgulloso de sí en sí, de lo que es cada persona que viene debajo. Entonces, es un mensaje bien bonito. Es como una continuación a una de las canciones que más yo pegué, que se llamaba La Brega, vendría siendo el mismo concepto. Simplemente que ahora, en el 2020, nos acoplamos con el nuevo sonido y le dimos un color diferente en cuestión de la producción. Así que los invito a que la escuchen y sé que va a ser de sus favoritas.